Hola, queremos invitarte a participar completamente gratis en los XX Juegos Deportivos y Recreativos para personas con discapacidad y cuidadores indirectos. Este año se realizarán de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. Hemos preparado esta prueba basada en los gestos técnicos de la bocha. Recuerda que debes realizar la prueba según lo propuesto en el video. Los materiales que necesitan para participar de la prueba son una silla, cinta, tres pelotas de papel, un metro, un celular u otro dispositivo electrónico con el que te puedan grabar y luego puedas compartir el video por WhatsApp. Utiliza una indumentaria adecuada para evitar accidentes, tenis, camiseta, sudadera, pantaloneta o leggings. Una persona que realice el video. Antes de realizar la prueba, debes organizar el espacio mínimo de 4 metros cuadrados, 3 metros para distribución del campo y un metro para la ubicación de la silla. Y que sea seguro que cumpla con las reglas básicas. Quien vaya a realizar la grabación debe ubicar la cámara de tal manera que se vea al deportista, la silla y la distancia de la bocha central del cuadro. Además, se encarga de dar la señal al deportista al momento de iniciar y finalizar la prueba. Bola fuera del cuadro. Los deportistas estarán ubicados detrás de la línea de lanzamiento. Dicha área no será violentada en ningún momento. Durante tres lanzamientos que tiene cada usuario. A una distancia de 3 metros estará ubicado un cuadro de 30 por 30 centímetros. En el centro tendremos una bola de papel hecha por cada deportista. El objetivo será sacar lo más rápido posible la bola del cuadro. Se tendrá un tiempo máximo de un minuto. Gana quien el menor tiempo haya sacado la bola del centro del cuadro. Tiene como máximo sus tres lanzamientos. En caso de que se presente empate entre deportistas en los videos enviados, se tendrá en cuenta las recomendaciones mencionadas sobre el gesto técnico como desempate. Si se evidencian ediciones durante la prueba del reto serán descalificados. Participa desde el 12 de octubre hasta el 15 de noviembre enviando el video al formador Mauricio Giraldo Villa al WhatsApp 316 280 53 24 y recibirás confirmación de recibido. Para el inicio, para el resto en la categoría recreativa de bocha es muy importante primero contar con el espacio pertinente para la prueba a ejecutar. Iniciamos ubicando al deportista en una silla. A partir de la ubicación del deportista vamos a trazar una línea que es la línea de lanzamiento. ¿Qué más? Especificar esa línea. El deportista no sobrepase dicha línea porque si no es igualdad a la prueba. A partir de esta línea vamos a ubicar exactamente tres metros de distancia al frente para la organización o ejecución de un cuadro donde van a ir ubicada en este caso la bola de papel principal a sacar de ese recuadro. Tienes un minuto para sacar esa bola de ese recuadro. Es importante que el acompañante que esté realizando el video como tal tiene que tener una buena ubicación. Tiene que tener el cuadro hasta el deportista. Segundo, ese acompañante debe tener en cuenta la voz en el momento de dar inicio para poder tomar con un juzgamiento los tiempos estipulados del lanzamiento. Entrego las bolas al deportista, ubico la otra bola central en el cuadro y es importante, yo acá voy a hacer la simulación, damos inicio al juego. El deportista tiene que tratar de sacar esa bola lo más rápido posible. Ahí, dejemos terminar el video. Tiene que terminar el video completamente. Terminamos, apagamos, igual grabamos y enviamos el video. Hey, recuerde, es importantísimo participar en la categoría recreativa de hoy. Te esperamos. Si te identificas con esta prueba y asumes el reto, esperamos que participes. Sin embargo, recuerda que tenemos muchas más pruebas diseñadas para ti. Desde los gestos técnicos de 17 disciplinas deportivas para que escojan. Eso sí, solo puedes participar en las pruebas que prefieras. Máximo dos deportes, esto con el fin de posibilitarle también la participación a otros deportistas. Anímate, inscríbete gratis en los juegos desde el 12 de octubre con tu formador INDER, con el facilitador de tu institución o solicita el formulario por WhatsApp al número 305-451-1712. participa en los primeros 100 videos. El INDER se siente.